Música Reino sumido ante el propio amor La negra es una que declara luz a la oscuridad El héroe del tiempo, ¿de qué tiempo exactamente? Ya es hora de que desperte de este sueño de cien años Y aparentemente estuvo ausente de una guerra Por eso ahora estoy aquí, dispuesto a solucionarlo Llevo un link, y si he podido llegar hasta aquí Como no voy a acabar el camino que dejé a un media Tras que encontrarme con ella, decirles adiós Completar mi destino y leyenda Las palabras dañan más que las armas Cuida lo que dices Pues aunque las anes siempre quedan cicatrices Puedes darnos la paz en nuestra aldea Lo presiento y si el río suena es porque agua lleva La princesa Zora, de la realeza ahora Mi paz, mi nombre es sola, con mi tridente llora Sé valiente, analiza a las personas O si no ven de frente, más fuerte que todas mis olas No puedes llegar a lo más alto sin tus alas Aunque para sobresanir yo no las necesito, pero Apuntando con un arco y unas flechas clavas Mira esta trayectoria proyectada desde el cielo Yo el gran rival y el mismo el que se lanza a bismas Lucho en grandes peleas, en contiendas y sale invicto Siempre estar a tu lado apoyándote alzando el vuelo Y de pronto esos malos recuerdos se los lleva el tiempo Vengo pisando fuerte amigo, hay un problema antigo Te lo esperas conmigo, yo no porto ni un filo Que los truenos y rayos Anima esa cara, no sabes el futuro que te depara Tú teme a mi espada, un pequeño consejo a ver si llegas lejos Después de mi eléctrica es tu cama Seré yo, he de ser yo, quien ayuda a este reino en momentos Si es que hace falta La era del cataclismo llegó, es inútil ahora ponerse a hacer nada Yo no pienso ceder, ni encerraré con él Aunque con ello entregue mi alma Es como renacer, como ver florecer La última princesa de la calma